Me necesito estar cantado desde aquí Y los dos me van a portar para decirnos que Y aunque eres invisible, veo a través de ti Y siendo indocable, yo deseo en mi corazón Y el temiento para el barco, yo deseo en mi corazón Y el temiento para el barco, yo deseo en mi corazón Y el temiento para el barco, yo deseo en mi corazón